Aníbal Cortorreal, residente en la comunidad Laenea, fue apresado este viernes por miembros de la Policía Nacional, acusado de supuesta violación a un menor. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, negó las imputaciones en su contra, asegurando que buscan hacerle daño. Reitera en numerosas ocasiones, su expareja busca involucrarlo, porque él se casó con otra. Claro que sí, es un daño lo que están haciendo. ¿A qué crees que tú que se debe, que te están abandonando? Eso es la mujer por hacérmela difícil, como yo la dejé por ella, que yo estaba casada con ella y me casé con otra. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias!